En el borde de la vida y la muerte, nos vamos bailando la suerte de este pobre corazón. Si un pie de la cama te piedra la cabecera, la mujer que a mí me quiere. Me ama, me ama, me ama, me ama, me ama. Adiós, adiós, mi supero de mis noches, dijo un soldado, al pie de una ventana, me voy, me voy. No llores ante el mío, te volveré mañana. Ya se asoma la estrella en la gloria. Ya se asoma la estrella en el oriente del alba. Y en el cuarto, mi amor es mi cordera. Y están tocando, diana. Ya se asoma la estrella en la gloria. Ya se asoma la estrella en la gloria. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y no vamos a encirar, yo no quiero decir, dicen que por nosotros a morir, un mar que vamos a seguir, no le haces que se ha perdido, ya no me haces que se morir. Y no vamos a encirar, yo no quiero decir, dicen que por nosotros a morir, un mar que vamos a seguir, no me haces que se ha perdido, ya no me haces que se ha perdido, ya no me haces que se ha perdido, ya no me haces que se ha perdido. Y no me haces que se ha perdido, ya 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 no me ¡Vamos! 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 ¡No ya lo quiero! ¡No ya lo quiero! ¡Y en la raya la primera que me parto el corazón! ¡Ay! ¡Ay! ¡Yo no lo quiero en la raya! ¡Si me echan un lazo! ¡Es tonto guanaso! ¡Si me echan un grito! ¡Ale a nadie la cinchera! Allá donde quedas, me muero de veras, por mi pan venga. ¡Vamos! ¡Vamos! A bailar al cuartel Una noche en que les corte regresar Sus hielos resupirás al sargento Y la voz de una mujer que se losaba A pegar y hacer su cuerpo en el cantamanto A doírle el sargento temeroso De perder para siempre a su adorada Ocultando su emoción bajo el hermoso A su madre cantó de esta manera Que si a debilita ese cuerpo en otro Y la seguiría por tierra y por mar Si por mar en un bosque de guerra Si por tierra en un tren meditar Y si acaso no fue en campaña Y mi cadáver rogana secundan Adelita por Dios me lo puedo Que con tus ojos me vayas a ayudar Y la crema de guerra ¡A bien! ¡A bien! ¡A bien! ¡Vamos! 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 La playa moscada me dicen donde quiera En mis manos la pérdora quemó Y entre las alas, bateras, peloteras Las rocas, las huellas me dejó No voy a un hombre, nada que quisiera En la troca ninguno me cuadró Solo a mi padre le hago en pie, sol de verdad Y al suerte tu mamá la cogeró Y cuando es tuyo cantar esta mala No te pierdas las ganas de llorar Y a cuanto más suerte llamada Que por valiente llegaste requererá ¡Viva el servicio! 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 En la batalla, mi siempre la primera caparacera, no más me hace enreír. Y cuando vas tú, canta el espacional, como que siento al andalte de un mar. Pero me aguanto cuando la chiamtana, que por valiente llega a ser que le da. ¡Gracias!